Hola, bienvenidos a las noticias 1A. Entró en vigencia el nuevo decreto que restringe el parrillero hombre en Pereira. Esta semana se harán sanciones pedagógicas y a partir del viernes sanciones económicas e inmovilización de la motocicleta. Este nuevo decreto es producto de las recomendaciones hechas por el Consejo de Seguridad al alcalde Juan Pablo Gallo, con el fin de mejorar la seguridad en Pereira, en especial los homicidios. Vamos a analizar en qué condiciones y bajo qué mecanismos están generando este tipo de delitos, desafortunadamente muchos de los cuales no solamente en homicidios sino también en hurtos realizados por parrillero hombre. El decreto prohíbe la circulación de parrillero hombre, sin embargo, da la posibilidad para que personas con vínculos familiares adquieran permisos especiales de circulación. Representantes de la comunidad indígena en Veracatío rechazaron en la gobernación de Rizaralda la agresión a indígenas por presuntamente estar robando. La agresión que quedó registrada en un video donde se golpean y se amarran desnudos a varios integrantes de esta comunidad indígena por presuntamente haber robado a habitantes afrodescendientes de la zona rural de Pueblo Rico fue rechazada por líderes indígenas. Nosotros como consejeros rechazamos rotundamente esta violación de los derechos humanos contra los pueblos indígenas en las cuales no estamos en la época de esclavitud ni de hacer tantas cosas iniguales contra los pueblos indígenas. El secretario de gobierno de Rizaralda cree necesaria una conciliación entre ambas comunidades. Tratar de que no existan en el territorio problemas mayores de orden público que pueda afectar su tranquilidad o peor aún la vida de las personas que viven en ese sector. De esa manera llegar a una conciliación. Tres kilos de marihuana fueron incautados en la bodega de un bus en la vía entre Dos Quebradas y Santa Rosa de Cabal. La droga estaba encaletada en una maleta que iba en la bodega de equipaje. Entre la ropa se hallaron 30 paquetes de marihuana envueltos en cinta adhesiva. El propietario de la maleta, un hombre de 53 años, fue capturado y dejado a disposición de la Fiscalía local por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Falleció Marco Cole, el único jugador que anotó un gol olímpico en la Copa del Mundo. El exfutbolista colombiano murió por problemas respiratorios en un hospital de Barranquilla. Tras más de dos meses de lucha contra problemas respiratorios como neumonía, Marco Cole falleció a los 81 años de edad. El exfutbolista es recordado por anotarle el histórico gol olímpico al mejor portero del momento, Lev Yashin, conocido como la Araña Negra, en el Mundial de Chile de 1962, el cual fue el primer mundial al que asistió Colombia. Ese 3 de junio del 62, la selección empató 4-4 con la Unión Soviética y Marco Cole se ganó el apodo de El Olímpico. Cole jugó en el América Junior y Tolima, y a nivel internacional en Argentina y México. La Comisión de Seguridad y Convivencia del Fútbol de Pereira no dio el aval para que se realice el clásico entre América de Cali y Deportivo Cali en el estadio Hernán Ramírez Villegas. La Administración Municipal negó la petición presentada por el América para realizar el partido en Pereira, por representar problemas de seguridad por parte de los aficionados. Por el no votaron la Secretaría de Deportes, la Policía, Gestión del Riesgo y el alcalde Juan Pablo Gallo. Cordev y el Deportivo Pereira votaron a favor. Yo creo que mal haría otro encández desconocer que esas medidas que están tomando, que finalmente lo que buscan es proteger la seguridad de los ciudadanos, pues no se tengan en cuenta. Hasta aquí las Noticias 1A. Síguenos en Instagram como Noticias 1A y en Twitter como 1A Televisión.